Vamos a dar inicio a esta clase, a esta conferencia sobre la estandarización como herramienta de desarrollo. Es una presentación que queremos hacer con el objetivo de mostrarles a todos la importancia que tiene la estandarización en la práctica de nutrición, en la práctica clínica de la nutrición para empezar y en general para todo el ejercicio de la práctica nutricional. Yo soy especialista en Robinson, mi nombre es Robinson Cruz, soy director del Instituto IDENUD, soy especialista en nutrición clínica, especialista en bioquímica aplicada a la nutrición, presidente del CINUD, que es el Comité Iberoamericano para la, el Comité Internacional para la Elaboración de Consenso de Estandarización en Nutriología. El objetivo de todas nuestras actividades es trabajar para que el posicionamiento profesional del nutricionista mejore en todo Iberoamérica. Por eso es el área, el ámbito de desarrollo que nosotros tenemos hasta el momento. La estandarización, ¿por qué es importante? Entonces, la presente clase va a estar enfocada en tres aspectos principales, vamos a dar los fundamentos generales en principio, luego vamos a hablar del proceso de atención nutricional, y finalmente vamos a dar algunas conclusiones al respecto. Sobre los principios de la estandarización, la estandarización y la generación de estándares de calidad fue planteada por este señor Deming, que no tenía nada que ver con salud, era un economista que trabajó ayudando a Japón de posguerra a poder salir adelante, y es casi, es considerado casi un dios para ellos porque él estableció el sistema de mejoramiento continuo de la calidad, y esto que ustedes requieren, este es el círculo de la calidad, que promueven actuar, plantear, hacer, verificar, y volver a actuar, y volver a planear, y volver a hacer, y volver a verificar. Esto es la calidad en todo el sentido de la palabra, en los procesos en general, y nosotros en salud, cuando yo estudiaba el doctorado hace un tiempo atrás, nos hablaban de la calidad y nos decían de la importancia, nos hablaban de la calidad y nos hablaban de la importancia que tiene la estandarización en el aseguramiento de la calidad. Sin estandarización, no hay forma de poder medir los resultados que se presenta en una organización, y los profesionales de la salud, independientes o dentro de un equipo, somos una organización, o formamos parte de una organización, por eso es tan, pero tan importante, que podamos estandarizarnos en algunos aspectos puntuales. Por ejemplo, la metodología que nosotros utilizamos para hacer la evaluación nutricional, no está lo suficientemente estandarizada. Nosotros evaluamos nutricionalmente al paciente, en función de los recursos que tenemos a disposición, muchas veces los estados no nos dan recursos importantes. Lo hacemos en función de qué tanto hemos estudiado, no siempre se ha estandarizado las competencias que debemos tener, o lo hacemos como lo sentimos, y no necesariamente es la mejor manera. Entonces, la estandarización es eso, es lo que busca, es tener una metodología estandarizada nos va a ayudar a tener resultados que van a ser más precisos, en primer lugar, y comparables. El sueño de nosotros en cuanto a la estandarización tiene que ver con la posibilidad de que cualquiera de los que está viendo este momento la conferencia de Ecuador, de México, de Colombia, de Guatemala, de Chile, y todos los que están presenciando este tema tengan o deberíamos tener el mismo proceso para llegar a conclusiones. Las conclusiones no las podemos estandarizar, las conclusiones son independientes y dependen de cada persona, pero deberíamos tener un proceso uniforme, único, que nos permita hacer procesos que se puedan comparar entre nosotros. Yo tendría que tenerla, tendríamos que tener la capacidad de levantar el teléfono, el WhatsApp, ahora nos comunicamos tanto por ahí, comentarle, yo tengo un paciente de estas características, ¿me puedes ayudar? Eso es lo importante en relación a la estandarización. Una metodología nos permite atender, establecer tiempo de atención, no tenemos tiempo de atención, hay países y lugares, y en el mismo estado, en un mismo hospital, en una misma región, un nuevo departamento, etcétera, pueden darte cuatro pacientes para atender en una hora, o te pueden dar un paciente, o te pueden dar dos. Eso no es un proceso estandarizado, eso ni siquiera ha sido regulado hasta el momento, por lo tanto es sumamente importante tomar en cuenta estos elementos. Es difícil que podamos brindar una atención especializada a alguien en 45, en 10 minutos de atención, o en 15 minutos de atención, pero ¿por qué llegamos a este aspecto? Porque no tenemos una forma, un estándar universal de valor al paciente, y como no hay esa forma estándar y universal de valor al paciente, y por lo tanto no se ha podido establecer un tiempo mínimo de atención, es que sufrimos de estos problemas. Una metodología estandarizada puede establecer un sistema de mejoramiento de competencias profesionales, necesitamos ciertas competencias para hacer una evaluación estandarizada. Si no tenemos esas competencias, hay que empezar a crear esas competencias, pero ¿cuáles son esas competencias? ¿Cómo saber dónde estamos fallando? ¿Cómo saber qué nos falta? ¿Cómo saber hacia dónde tenemos que ir? La única manera es que empecemos a poner las cosas en blanco y negro, y tengamos un proceso estandarizado, y a partir de ahí será como una radiografía que me permitirá a mí entender y decirme, me falta tal cosa, me falta estudiar esto, me falta estudiar lo otro, me falta este equipo para mi consulta, tengo que solicitar este otro equipo, y así sucesivamente poder llegar a todos, en esta interacción que podamos llegar a tener en el mundo, entre nosotros vamos a poder ir mejorando nuestras competencias y mejorando nuestra posición profesional en los equipos. ¿Qué estandarizamos? A mejores procesos, mejores decisiones, pero ¿cuál de las dos cosas se estandariza, el proceso o la decisión? Solamente se estandarizan los procesos, bajo ninguna circunstancia se puede estandarizar las decisiones. Las decisiones las tomamos nosotros a partir de un proceso estandarizado, un proceso estandarizado bien ejecutado, un proceso estandarizado adecuadamente desarrollado, un proceso estandarizado que esté basado en competencias profesionales, que esté basado en la evidencia científica, y que nos permita llegar a mejores conclusiones. Ahora voy a dar un ejemplo de cómo la estandarización nos puede guiar, la estandarización propuesta en el instituto, nos puede guiar hacia mejores decisiones. Y vuelvo a repetir, y quiero ser absolutamente categórico en esto, no se debe estandarizar decisiones, solamente se estandarizan procesos. Y cuando nosotros cerramos la cabeza y queremos que las decisiones sean tomadas en función de una guía de práctica clínica, lo que estamos estandarizando son las decisiones, no estamos estandarizando el proceso. Y las guías de práctica clínica están hechas para estandarizar el proceso, no para estandarizar la decisión, pero hemos cometido el error en el camino de querer aplicar la guía de práctica clínica hecha por X, Y o Z al pie de la letra sin analizarla. Recuerden que Latinoamérica no hace guías de práctica clínica, lo que hacemos es adecuar lo que hace Estados Unidos, lo que hace Canadá, o lo que hace Europa o Asia. Ellos sí generan, porque tienen recursos económicos, tenemos una serie de elementos, generan investigación y a partir de ahí hacen sus guías de práctica clínica. Y eso luego lo tratamos de adecuar a lo que sucede en Latinoamérica, pero en Latinoamérica tenemos otra historia de desarrollo, hemos tenido retardo en el crecimiento, tenemos obesidad, tenemos todavía en muchos países anemias severas. Entonces tenemos otro componente genético, tenemos otro metabolismo, y adecuar esas guías no siempre es la mejor opción. Por eso es que estandarizamos procesos y a partir de estos procesos a ver si logramos tomar mejores decisiones. Nosotros queremos, todo proceso de estandarización debe tener un principio, una lógica, tiene que tener una base holística, tiene que tener una base filosófica. Esa base filosófica, esa base de principio se llama paradigma bioquímico clínico nutricional. Nosotros tratamos de que todo lo que se haga tenga que ser explicado en estos tres componentes. Cualquier cosa que tenga que ver con la nutrición de una persona tenga que tener explicación directa en estos tres componentes, en esa línea de trabajo. Todo lo que sucede en el cuerpo tiene un fundamento bioquímico. No hay nada, absolutamente nada, de nada, de nada, de lo que sucede en el organismo que no tenga una explicación bioquímica. Incluso el desarrollo del pensamiento, incluso la memoria tiene una fundamentación bioquímica a través de neurotransmisores y almacenamiento de recuerdos en proteínas. Todo en el cuerpo es bioquímica. Entonces, esa bioquímica trasladada a algo que yo puedo ver, tocar o medir es la clínica. Cada problema que tenemos, un BCM alto, BCM bajo, un déficit de colecalciferol, unas transaminas elevadas, un signo clínico, una alteración de la ingesta, la forma de medir la actividad física. Esa es la manifestación clínica de lo que tenemos. Por lo tanto, si yo entiendo la bioquímica de un problema, voy a poder explicar su presentación clínica. Y si yo hago bien esas dos tareas, voy a poder darle un mejor, una mejor o un mejor aproximación, una mejor aproximación a su manejo nutricional. Y esa es la bioquímica clínica nutricional. Lo que se encuentra al centro, lo que nos debería definir a nosotros. No nos debería definir a nosotros esto que es la escuela dietoterapéutica. La escuela dietoterapéutica es la forma en la cual la nutrición nació en el mundo, en Latinoamérica y en todo el mundo, el manejo dietoterapéutico del paciente. Pero en el camino, conforme hemos ido desarrollando, la dietoterapia ya no es suficiente para poder explicar lo que nosotros vemos en el paciente a partir de la información que hay disponible hoy en día. La escuela dietoterapéutica, la escuela dietoterapéutica, aquella que te decía, bueno, hay gastritis, lista de permitidos alimentos, lista de alimentos no permitidos. Tienes diabetes, lista de permitidos, lista de no permitidos. Enfermedad renal crónica, lista de lo que puedes y lo que no puedes comer. Ese concepto, esa forma de aplicación de la nutrición basado solamente en el alimento, es una forma que es obsoleta hoy en día. Hoy tenemos un mejor conocimiento de lo que pasa en el cuerpo. Entendemos mejor lo que sucede en el organismo. La genética, la nutrigenómica ha permitido hacer que nosotros tengamos una visión más clara de lo que sucede. La composición corporal misma, ahora tenemos equipos de composición corporal a través de impedancia que ya no son tan costosos como antes y nos permiten ver dentro del cuerpo sin necesidad de que haya una cirugía. Entonces, eso ha cambiado nuestro entendimiento del organismo. Por lo tanto, debemos cambiar nuestra aproximación al manejo de estos problemas. El alimento tiene un lenguaje. El alimento es papa, arroz, camote, yuca, y los problemas que están en el cuerpo son bioquímicas, son reacciones bioquímicas. Entonces, estamos en dos lenguajes diferentes. Lo que nosotros les proponemos a través de este paradigma es que el lenguaje del alimento, el lenguaje, perdón, de la bioquímica sea universal a todos. Si yo entiendo la bioquímica del problema y entiendo la bioquímica que hay en el alimento y entiendo que el alimento es uno de los tantos vehículos que podemos encontrar para proporcionarle nutrientes a la persona, sea enferma o sea sana o aparentemente sana, voy a tener una mejor ejecución, voy a tener un mejor, una mejor aproximación a su manejo. La la dietoterapia tradicional te hacía listas de todo, pero cuando tenías que mezclar todo para atender a un paciente, los pacientes vienen con dos o tres enfermedades. Yo no puedo decir hoy día voy a tratar la diabetes, mañana trato la enfermedad renal y pasado trato la hipertensión. Tiene que tratarse todo a la vez, pero tengo que establecer, tengo que establecer algunas prioridades, tengo que establecer algunos, algunos rangos de acción y para establecer esos rangos de acción, necesito, necesito apoyarme significativamente en la bioquímica. ¿El alimento es la base del tratamiento? Sí, la base ha sido por mucho tiempo el alimento la base del tratamiento, pero ahora sabemos más, los nutricionistas ya no solamente sabemos de alimento, hay mucha más profundidad en nuestros conocimientos. La escuela dietoterapéutica decía que las enfermedades se trataban con una lista de alimentos, con alguna, obviamente es una reducción, digamos, exagerada, pero al general era ver dieta aquí, dieta allá. Los niveles de pensamiento son diferentes. Una cosa es la bioquímica que hay dentro del cuerpo y otra cosa es el alimento que tenemos enfrente. Entonces, si yo tengo, según lo que dice ahí, la bilirrubina directa elevada, debo hacer que la persona deje de consumir ácidos grasos de cadena larga, saturados o insaturados, porque si la bilirrubina directa se ha elevado, significa que no estoy liberando bilis al intestino, y si no hay bilis, no hay emulsión, y si no hay emulsión, no hay digestión, y si no hay digestión, ahí esté atorreando. Eso me dice la bilirrubina directa elevada. Pero cuando yo empiezo a ver huevos, carne, pescado, claras de huevo, todo lo veo en términos alimentarios. Tengo que aprenderme qué grupos van y qué grupos no van, pero si yo supiera, tuviera nociones sólidas y firmes sobre ácidos grasos, y las características de los ácidos grasos, entendería mejor que hay alimentos que los tienen, otros que no los tienen, y así sucesivamente. La nutrición ha evolucionado. Estamos en esta escalera de desarrollo. Les pido siempre, a quienes me escuchan, y que analicen en esta escalera, que siempre la muestro, en qué lugar se encuentran. En la parte de la dieta general, en la escuela, o mejor dicho, el primer escalón epidemiológico de distribución calórica, así nació la nutrición en el mundo. La dieta general, tantas calorías, 15% de proteína, 30% de grasa, tanto por ciento de carbohidratos. Eso no debe usarse más para tratar a personas. Eso puede ser utilizado en un servicio de alimentación para planificar la dieta. Puede ser utilizado en un programa nacional para establecer canastas. Puede ser utilizado en un hospital, obviamente, para establecer la dieta general del hospital, en función de la dieta, cuando voy a individualizar al paciente, saber cuánto es la proteína promedio que me va a proporcionar la dieta hospitalaria, pero no para tratamiento general. Esto es de la década de 1930-40. Así empezó la nutrición. En los 70, en la década de 1970, se empezó a hablar de alimentos funcionales, de la bioquímica, se empezó a hablar del perfil del laboratorio, las fórmulas enterales aparecieron en el mercado, etcétera. Y en la década del 2000, iniciado el siglo XXI, ya se empezó a hablar de la nutrición molecular, no ortomolecular, nutrición molecular, ya nutricionética, nutricionómica, marcadores, etcétera. Y ahora estamos en este estadio con diferentes avances. Entonces, yo siempre les pregunto en cuál de estos niveles consideran ustedes que se encuentran en la actualidad. están en el nivel de la dieta y de la distribución calórica, saben o ya tienen nociones importantes de bioquímica que me permitan utilizar una fórmula sin ningún problema, un suplemento nutricional sin ningún problema, o dosificar una vitamina o mineral sin ningún problema. están más allá y ya estamos utilizando pruebas de polimorfismos genéticos para hacer cambios en la dieta, para hacer adecuaciones mucho más precisas, para utilizar megadosis de vitaminas, si tengo un polimorfismo X o Y dentro de mis genes, sé analizar una prueba de polimorfismos o esto que ya es otro nivel, ¿no? Este último escalón es el futuro, digamos, ¿en cuál de estos estamos? Esa es la tarea que cada uno de ustedes tiene que hacer y para poder subir estos escalones necesitamos estandarizarlo, necesitamos tener un mismo lenguaje, necesitamos comprendernos, necesitamos tener una misma línea de pensamiento frente a las mismas cosas, pero a veces tenemos cuatro o cinco líneas de pensamiento frente a un mismo elemento. Si no es muy lejos, las definiciones de dietas, tanto es así que tienen que haber manuales de dieta porque la dieta blanda puede significar un millón de cosas para un millón de colegas y eso no es posible, tienen que haber parámetros que nos permitan estandarizar de por sí todos esos conceptos para poder crecer. Si no hacemos esto, no vamos a poder crecer a la velocidad que el mundo nos está obligando a crecer. En segundo lugar, hablemos del proceso de atención nutricional. ¿Qué dice el proceso de atención nutricional? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta del proceso de atención nutricional? El objetivo de estas presentaciones es llamar su atención. El objetivo de todo lo que hacemos en el instituto es llamar su atención. Yo les pido, antes de hablar del proceso de atención nutricional, que nos ayuden a compartir. Si ustedes consideran que lo que se está diciendo aquí es algo que puede ayudar a mejorar nuestra carrera, ayúdenos a compartir la carrera en nuestra vida. La nutrición es mi vida, la nutrición es mi fuente de aliento permanente a diario, me ha permitido conocer personas increíbles. Por eso es que yo creo que no existe éxito individual. El éxito individual es muy corto, es muy pasajero, es muy limitado. Necesitamos hacer que más colegas sean exitosos y que la masa crítica de colegas exitosos crezca. De nada sirve que haya uno, dos o tres. Eso no sirve de nada más que para el beneficio del que está hablando. Necesitamos que todos se fortalezcan, que todos seamos reconocidos y que todos crezcamos. Ayúdenos, por favor, a compartir que finalmente los que estamos haciendo el esfuerzo estamos acá atrás. Ustedes solamente les pido compartir. Nada más que compartir y eso no cuesta nada. Eso ayuda a mejorar nuestra carrera, a fortalecernos como profesionales y como trato siempre de recordarles a todos. El principio del cambio es que podamos hacer que nuestro entorno cercano brille. Por eso es que es uno de los eslogans del instituto. Hagamos que todos brillen. Si no puedo hacer brillar al mundo, por lo menos a los que tenemos alrededor y así creamos una cadena de trabajo y de desarrollo. El proceso de atención nutricional tiene varias etapas. La evaluación y el diagnóstico. La priorización. Esto de la priorización no está escrito en ningún lado. Es una cuestión que nosotros le hemos incorporado porque es necesario este tema de la priorización. La elaboración de indicaciones nutricionales y el monitoreo nutricional. Digamos, esta es la forma estándar. Mal que bien estos, la evaluación y diagnóstico, indicaciones y monitoreo, es la forma en la cual se establece el protocolo de atención nutricional en todo lado. Hay un protocolo de la ADA, que es la American Dietetics Association. Ellos lo plantean desde un punto de vista, a mi parecer, que tiene mucho sesgo médico. Este protocolo tiene un sesgo, o sea, este protocolo pone al nutricionista como el centro del mundo y pone al nutricionista como el que maneja la información y obviamente la puede compartir de manera eficiente y sirve para posicionarlo, sirve para potenciarlo y sirve para fortalecerlo. Lamentablemente, en lugar de hacer evaluación y diagnóstico, priorización de problemas nutricionales para recién establecer la indicación nutricional, o sea, cuánta proteína, cuánto lípido, cuánto carbohidrato, esto y lo otro, lo que hacemos es un tamizaje nutricional o un cribado como se le llama en España. ¿Y este tamizaje nutricional qué hace? Simplemente sirve para detectar riesgo. Un tamizaje nutricional no es una medida de, no nos permite determinar cómo es el estado nutricional de una persona, solamente nos permite determinar quién, en función de su estado nutricional, se encuentra en mayor riesgo de complicarse. Eso es lo único que nos permite hacer este tamizaje nutricional o cribado nutricional. Lamentablemente, por falta de recurso, por desconocimiento, por comodidad, por infinidad de circunstancias, partimos del tamizaje y seguimos con esta secuencia. El tamizaje debería servir para seleccionar a la persona que luego debe ser sometida a una evaluación nutricional, a una priorización, al establecimiento de indicaciones y a un monitoreo nutricional. Ese debería ser el camino que tenemos que seguir para todos nuestros pacientes. Obviamente, un tamizaje dura, se hace en un minuto, dos minutos. Esto, más unas indicaciones hechas muy ligeramente, tenemos los 15 minutos de atención. El monitoreo no lo contamos porque a veces el paciente ni siquiera vuelve a la consulta porque en algunos casos se siente decepcionado. El tamizaje previo y luego este proceso sí de ninguna manera se va a poder hacer en 15 minutos y esto nos podría dar las herramientas para justificar 45 minutos de atención. Y si yo justifico, si yo tengo 100 pacientes y en este momento me están dando a atender a 5 pacientes por hora o 4 pacientes por hora o una jornada de 6 horas yo puedo atender 24 pacientes. Eso significa que un nutricionista atendería a esos pacientes, esos 100 pacientes en 4 días. Si yo tengo que utilizar 45 minutos como tiempo mínimo universal en todo Iberoamérica significaría que en una jornada de 6 horas solo puedo atender a 8 pacientes. Para atender a esos 100 pacientes necesitaría 10 semanas. Obviamente no se va a poder y yo voy a tener herramientas suficientes para justificar la contratación de nuevos colegas. Abrimos el mercado, abrimos el campo y permitimos la incorporación de más colegas y podemos hacer un trabajo mucho más homogéneo y mucho más estandarizado y de mejor calidad. Si ustedes van a la evidencia, todos son portadas de revistas de investigación y ponen la palabra valoración nutricional en cada uno de esos artículos que son grandes artículos, en ninguno de ellos hay una evaluación nutricional completa. En todos se ha utilizado valoración, perdón, se ha utilizado tamizajes y ese tamizaje ha sido utilizado como una, como si fuese una evaluación nutricional. Significa que el resultado del NRS 2002, de la valoración global subjetiva, del MAST o de cualquiera que ustedes, de los criterios, cualquiera de ellos ha sido utilizado como si fuera una evaluación nutricional. Pero en realidad todos han utilizado índices de tamizaje. Y recuerden que los índices de tamizaje tienen tres pilares. Cambios en el peso, cambios en la dieta y alguna forma de medición del cambio funcional o de compartimentos. Nada más, todos los tamizajes más grandes, más pequeños, se centran en estos tres ejes. Cambios en la dieta, cambios en el peso o cambios funcionales. Estos cambios funcionales pueden implicar también cambios bioquímicos. Pero ninguno es amplio, ninguno es completo, ninguno de estos índices de tamizaje, vuelvo a repetir, solo sirven para detectar riesgo y nada más que riesgo. No me permiten identificar más elementos en una persona. Entonces, una diferencia entre el cribado y el tamizaje es que el cribado o tamizaje significa, solamente sirve para clasificar riesgo nutricional. Mientras que la evaluación nutricional me puede llevar a ser un diagnóstico, que el cribado me dé como palabra diagnóstico nutricional no significa que sea un diagnóstico. Todos los cribados me arrojan riesgo nutricional, ABCD, empuntaje, CD, etcétera. Solamente nos están expresando riesgo. No nos están diciendo qué tan bien o qué tan mal está el balance nutricional de la persona. Recuerden que un ser humano está formado por casi treinta componentes diferentes y cuando nosotros hacemos nuestra evaluación nutricional tenemos que saber cómo está el balance de la mayoría de esos componentes. Este es el protocolo que les proponemos para hacer este proceso de estandarización. Ahora voy a hacer ejercicio para que vean cómo es que se desarrolla. De esto, desde el punto seis al nueve es bioquímica, pero lo hemos separado en cuatro subelementos porque cada uno de estos elementos nos permite identificar información crítica desde el punto de vista de lo que tenemos que ver, de lo que tenemos que analizar en el paciente. Y si los englobamos en una sola cosa, mucha de esa información se va a perder. Fundamental la interacción farmaconutriente. Los métodos de ingesta hay que ponernos de acuerdo cuál es el mejor método, no el recordatorio de veinticuatro horas. Es el último que deberíamos utilizar. La razón es no me va a alcanzar el tiempo acá, pero el recordatorio de veinticuatro horas serviría para ver a un paciente que tiene una enfermedad diarréica aguda o para un paciente que tiene una reacción alérgica, pero para el resto de pacientes tiene muy poca importancia hacer un recordatorio de veinticuatro horas. Como este proceso que ustedes están viendo acá, es un proceso estandarizado, pero no significa ya un detalle, esto se puede utilizar en absolutamente cualquier paciente, pero no significa que voy a buscar lo mismo en todos los pacientes. Significa, por ejemplo, que yo voy a tener que utilizando la misma o el mismo orden de pasos, el mismo orden de pasos, buscar información distinta de acuerdo al paciente que tengo frente. Entonces, si yo tengo un paciente, una mujer embarazada y voy a hablar y tengo que ver la interacción farmaconutriente, me preocuparé por los suplementos que se utiliza en una mujer embarazada, pero si tengo un adulto mayor y tengo que buscar interacción farmaconutriente, debo investigar sobre los yecas, el captopril, por ejemplo, o el uso de estatinas y la interacción que va a tener allí. Si estamos hablando de cáncer, tengo que recordar que en el cáncer hay quimioterapia propiamente dicha, que hay terapia dirigida, que hay terapia hormonal, que hay inmunoterapia y que hay terapia biológica. Y en cada una de esas terapias hay algún grado de interacción farmaconutriente y algunos casos son extremadamente significativos. Hay momentos en que el pelo de la persona con cáncer puede caer por nutrición y otros que puede caer por medicamento. Hay momentos en que la alteración del gusto en las papilas gustativas, valga la redundancia, de una persona con cáncer puede responder a la administración, a la suplementación de zinc porque la papila se destruyó o se alteró. Pero hay otros casos que la administración de zinc no sirve en absoluto porque el problema es neurológico, es una afectación neurológica que afecta el sentido del gusto. Entonces, eso tengo que saberlo y si estamos hablando de alguien que padece obesidad, podría suceder que está consumiendo corticoides en exceso o que los sedantes reducen la tasa metabólica de reposo, pueden reducirlo hasta en un 30%. Entonces, una persona que consume sedantes de manera crónica y consume la misma cantidad de energía que el promedio, probablemente va a desarrollar problemas de peso. El corticoide es un poco más complejo, no me va a alcanzar el tiempo para explicarlo. En cada uno de estos grupos hay un patrón de consumo de alimentos diferente y el recordatorio de 24 horas no me sirve para entender ese patrón en ninguno de los casos. La actividad física cambia en cada uno de estos cuatro problemas y no es que sean los únicos, hay miles, yo estoy poniendo esto como unos ejemplos particulares. Los signos clínicos asociados con deficiencias nutricionales son muy particulares dependiendo del tipo de paciente que tengo y van cambiando también. Tengo que saber qué buscar si hay gestante, qué buscar si es adulto mayor, qué buscar principalmente si hay cáncer o qué buscar si hay obesidad. En la composición corporal también cambia de acuerdo a cada persona. En la bioquímica también va cambiando de acuerdo a cada situación patológica. Estas dos son en personas aparentemente sanas y estas dos son en personas en patología. Igual la reserva de viserales, igual el componente inmunológico, igual el componente catabólico. Cada una va cambiando en función de cada situación. El PCR, por ejemplo, en obesidad, ahora está muy claro que la obesidad produce una información de bajo impacto, entonces hay que valorar el PCR para ver cómo se comporta conforme va perdiendo peso nuestro paciente. Si ustedes han visto, es el mismo, el mismo proceso, el mismo proceso, pero se va adecuando a cada persona. Eso es lo que tenemos nosotros que estandarizar, cómo el mismo proceso se va adecuando a cada individuo y a cada situación y no estamos, digamos, cambiando necesariamente utilizando diferentes formas. Cómo llevamos, por ejemplo, este es un ejemplo de qué podríamos obtener como resultado si aplicamos el proceso, ¿no? Es la descripción del paciente. Tenemos aquí los pasos que he estado describiendo, una breve, un breve resumen. Ojo, esto no es la historia que iría en nuestra historia clínica. Esto lo estoy poniendo aquí como resumen, por eso dice epicrisis de cara a la clase que estoy dando y que puedan ustedes entender un poco cuál es el orden lógico de las ideas. Miren, aquí tienen una descripción bastante clara de lo que sucede con este paciente. Podemos entender el tema de la bioquímica, entender esta alimentaria. Esto debería ser nuestros resultados cuando nosotros hacemos una evaluación de ingesta. Así. O sea, decir si come, no come, come poco, no. Acá todavía faltan factores que afectan la ingesta. Este no es un paciente lo suficientemente complicado, pero tendríamos que ver si hay diarrea, si hay cefalea, si hay disgeusia, si hay disosmia, si hay serostomía, etcétera, etcétera. Entonces, esto, esto que ven ustedes aquí es producto de una buena evaluación. Ahora, cada uno de los pasos que voy a ir explicando sirven para la siguiente etapa. Entonces, es tan importante hacerlo bien. Esto nos permite identificar problemas. Yo puedo ser, puedo trabajar en el mejor consultorio del mundo, tener los mejores equipos a mi disposición, pero si no logro identificar problemas, no estoy haciendo absolutamente nada por el paciente. Miren, por ejemplo, este paciente me llega con una insulina basal de 24.7 y el máximo es 24.9. Hay pacientes que pueden llegar con insulina basal de 10, de 8 y tienen resistencia a la insulina. En el caso de la glicemia, este paciente la tiene en 109. Podría yo tener el caso de un paciente que la tiene la insulina basal en 15 y la glicemia la tiene en 95, 90 y muchas veces se utiliza, por ejemplo, la calculadora de HOMA y la calculadora de HOMA me diría que el paciente con esos dos valores está bien. Pero tendríamos que ver cómo se encuentran los valores a los 30 minutos, a los 60 minutos para saber si realmente tiene resistencia a la insulina o no. Les digo porque particularmente el índice HOMA en la calculadora es una buena herramienta, pero puede tener mucho margen de error y es bueno que nosotros lo sepamos. Luego, tenemos que priorizar el problema de la escuela de insulina y la 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 insulina pero cuando se mezclaban los problemas cuál era el prioritario, a dónde señalábamos el camino, cuál atacamos primero, cómo lo atacamos y para eso también hemos desarrollado un modelo de análisis y priorización que te permite a ti a partir del estudio priorizar los problemas según su importancia para poder brindarles tratamiento precoz eficaz y eficiente no significa que yo voy a tratar el problema 5 en una semana o cuando el paciente está de alta no, significa que lo puedo tratar pero no es el problema más importante ni es el que va a complicar el estado en la vida de la persona inmediatamente por eso es que hay una serie de pautas no se van a priorizar la interacción farmaconocter no se prioriza la ingesta alimentaria no es una prioridad porque manejar toda la enfermedad inmediatamente se maneja la ingesta de alimentos corregir un signo clínico no es una prioridad pero sí se prioriza la enfermedad y el criterio principal es la bioquímica por eso es que todo lo que ustedes todo lo que haríamos en estas circunstancias sería analizar al máximo posible la bioquímica para tener una visión mucho más precisa de lo que tenemos que hacer por eso es que insistimos en el paradigma bioquímico clínico nutricional entonces esta es mi decisión a este paciente en teoría debería darle poca energía proteína normal unos lípidos altos y unos carbohidratos disminuidos esto no es número simplemente es el análisis luego me voy al cálculo de estas necesidades esta es una forma seguramente van a decir que Harry Benny es muy antigua que no sirve estoy de acuerdo con ustedes igualmente Miflin igualmente Terleton Jones igualmente Curreri ahora en lugar de Curreri está la forma la fórmula de Toronto etcétera 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 es más tenemos un software que es el Nutricals donde hay tanto a la forma para ustedes si quieren se puedan jugar la fórmula la fórmula no es el problema es el criterio que tenemos para que el resultado lo tomemos o no lo tomemos aquí son cálculos diferentes cálculos y no necesariamente significa que esto que salió en la fórmula sea lo que vamos a dar tenemos que analizar y cuál es el eje sobre el cual se hace el análisis la ingesta la tolerancia que ha tenido el paciente la ingesta que venía teniendo y su bioquímica eso tenemos que fortalecerlo en el momento que nosotros fortalezcamos esos conceptos cualquier paciente que tengan a la mano va a ser mejor atendido pasamos de esa etapa a la selección de las fórmulas también hay un proceso para eso también hay un proceso que tenemos que estandarizar esto esto que ustedes están viendo aquí no es un invento ¿no? todo esto es hacer lo que las guías de práctica los documentos que existen se ha analizado y se ha convertido en un flujo natural la idea es de que nosotros hagamos la práctica como un flujo natural que no se nos complique que no tengamos esos nudos que no nos permiten avanzar que ustedes puedan enfocarse y caminar de un lado a otro en el paciente por ejemplo las guías dicen que si el paciente no puede cubrir el 60% de su requerimiento 60-65% por más de 3 días yo debería planificar nutrición enteral y ¿qué es lo que nosotros proponemos? hagan 4 preguntas ¿cómo está la digestión? ¿en qué nivel porcentaje está? ¿cómo está la conciencia? ¿el apetito? ¿o la adecuación? o sea ¿cuánto puedo cubrir energía en el paciente? si la respuesta es afirmativa en estas 4 preguntas de comida no necesita otra cosa pero basta que una de estas respuestas falle y tengo que utilizar necesariamente una fórmula y para eso también en función de la bioquímica hemos establecido este orden de preguntas para seleccionar esto esto sería una fórmula entonces yo no estoy buscando una marca con esto voy a buscar una marca que sea una fórmula que sea polimérica hipercalórica que pueda ser isotónica sin normoprotética y así tengo más opciones en la mente si ustedes empezamos a estandarizarnos en este proceso bien las opciones me aparecen ya no solamente está la marca X que tiene un riñón en la etiqueta tengo esa misma fórmula la voy a utilizar para 50 situaciones clínicas y puedo encontrar alternativas y tengo lo más importante libertad seguridad confianza confianza y la confianza aumenta la autoestima y la autoestima nos hace brillar en donde estemos seleccionar el vehículo seleccionar el vehículo comida suplemento fórmula enteral fórmula parenteral todos o sea no importa el vehículo tenemos que dar esto para que nos sirva para poder recibir que el paciente reciba estos nutrientes son los únicos nutrientes que hay que le vamos a dar al paciente se los podemos dar en esta vía se los podemos dar en esta vía se las podemos dar aquí se los podemos dar en esta forma o se los podemos dar en esta forma lo importante es que cada una de esas vías tiene una particularidad cada una de esas vías tiene una característica especial eso es lo que tenemos que saber para poder utilizar cualquiera de esas presentaciones tenemos que analizar la dieta para planificar lo que le correspondería al paciente y analizar si por ejemplo una media naranja entera es mejor que un zumo de naranja si hay resistencia a la insulina que pasa con la fructosa en ese zumo de naranja si se puede utilizar pan integral si es que la palta tiene grasa de buena calidad si está ajustado si es acorde con este paciente por ejemplo tiene hipertensión arterial diabetes mellitus tiene un índice de grasa corporal una masa grasa perdón según impedancia de 40% todo esto se ajusta a estas características esas son las preguntas que tenemos que hacernos pero para poder hacernos esas preguntas y responderlas apropiadamente tenemos que tener una sólida base de estandarización podemos comparar estoy poniendo marcas acá no porque sea porque las esté recomendando o que se yo simplemente son de las que existen en el mercado una muestra de cada una de ellas entonces comparar qué dice cada uno de estas presentaciones cómo las vamos a utilizar qué características tienen esas presentaciones cómo podemos administrarlas cómo son los componentes que tienen tienen mucha fibra poca fibra si es alto índice glicémico bajo índice glicémico si se puede utilizar en una persona con alteraciones de la glicemia si no se puede utilizar con una persona con alteraciones de la glicemia si es que hemos decidido utilizar esto o si vamos a complementar dieta con alguna de estas fórmulas y finalmente si tenemos que utilizar un suplemento de vitaminas que tienen varias presentaciones de vitamina D pero hay que saber cómo se hace la suplementación cómo se va a administrar si esto se va a dar con los alimentos se va a dar alejado con los alimentos se puede dar junto con otra vitamina se pueden utilizar multivitamínicos o de mejor utilizar la vitamina independiente se puede por cuánto tiempo tengo que dar la suplementación la tengo que dar por un mes por dos meses cada cuánto tiempo tengo que hacer el control para saber si la suplementación está siendo efectiva todas esas respuestas son las que tenemos que estandarizar si queremos brindarle tratamiento profesional a nuestros pacientes y luego la monitorización que es esto que ustedes están viendo en la pantalla puede haber más cosas que monitorizar por esto ¿de dónde sale lo que vamos a monitorizar de la evaluación? cuando nosotros evaluamos identificamos problemas cuando los priorizamos significa que lo vamos a tratar primero o segundo eso es lo que tenemos luego que monitorizar entonces no tendríamos que hacer una guía de monitorización y tal si tuviéramos la lógica del pensamiento estandarizado y del flujo natural que tienen los procesos entenderíamos mejor la monitorización y no tendríamos que estar preguntándonos ¿y qué monitorizamos? ¿mejor monitorizamos electrolitos o no monitorizamos electrolitos? ¿cada cuánto tiempo la composición? ¿por qué el peso? ¿monitorizamos la glicemia todos los días? ¿la hemoglobina glicosilada todos los días? ¿por qué si el paciente llegó el primero de febrero de enero con hemoglobina glicosilada de ocho o nueve por ciento y estamos a quince de febrero y la hemoglobina está con mi dieta con mi tratamiento con mis suplementos etcétera y la hemoglobina glicosilada sigue siendo ocho por ciento el paciente viene y me dice ¿qué pasa? ¿no estás atendiendo? tengo que responderle algo frente a eso esa hemoglobina glicosilada no va a bajar sino en un mes y medio más porque ese es el resultado de lo que ha venido pasando con el paciente en los últimos tres meses todo eso tenemos que tener en mente y eso es parte del proceso de estandarización como conclusión la estandarización es la forma más importante de potenciar nuestro trabajo si nos estandarizamos no le estamos haciendo un bien a un tercero nos estamos haciendo bien como equipo como gremio como nutricionistas de Iberoamérica nos va esos resultados que obtengamos a partir de la estandarización nos van a ser mejores vamos a tener mejores resultados y nos va a permitir pelear por más cosas dentro del ejercicio profesional la estandarización nos va a permitir establecer tiempos equipos equipamiento competencias salarios salarios tanto que nos quejamos por los salarios nosotros nos quejamos mucho por el ejercicio profesional y legal por la intromisión de otros profesionales en nuestra área pero si no establecemos exactamente cuáles nuestros son nuestros límites pero a partir de procedimientos una cosa es escribirlos y decir un montón de cosas el papel aguanta todo pero a partir de procesos identificables eso nos ayuda a blindarnos contra cualquier agresión de este tipo la estandarización solo aplica a los procesos solo aplica a los procesos nunca absolutamente nunca a las decisiones la estandarización de la forma más segura eficiente y eficaz de abordar el problema en un paciente muy bien muchísimas gracias a todos por su gentil asistencia si tienen alguna pregunta tengo un par de minutos para poder absorberlas y no quiero terminar la presentación del día de hoy sin recordarles por favor que nos ayuden a compartir es la base del del desarrollo de las la base de la humanidad ha sido compartir que la base de nuestro desarrollo de nuestro crecimiento profesional sea compartir nadie me obliga a hacer este tipo de presentaciones no tengo ningún tipo de necesidad de tomar tiempo para hacerlo pero es la convicción que tenemos sobre la necesidad de compartir tenemos nosotros ayer hemos tenido un programa en vivo entrevistando a Edna Nava de México y nos hablaba de toda su experiencia profesional nadie la obligaba no me obligaba a mí a tener a hacer el programa pero estamos convencidos tanto ella como yo de que necesitamos compartir ayúdennos por favor a compartir y en la medida de que estos conceptos puedan llegar a la mayor cantidad posible de personas habremos logrado por lo menos ponernos de acuerdo en algunas cuestiones mínimas que necesitamos estandarizar la evaluación para empezar si vamos a hacer clínica que necesitamos tener en mente bioquímica para poder entender lo que vamos a hacer luego tenemos que estandarizar la evaluación nutricional cuáles son los elementos que vamos a tomar en cuenta luego que estandarizamos aprender a priorizar qué es lo que vamos a hacer finalmente establecer unas buenas indicaciones para monitorizar todo eso nos hace mejores y todos todo eso nos va a ayudar a todos los nutricionistas a ser reconocidos en la medida en la medida que merecemos la nutrición cambia vidas la nutrición salva vidas la nutrición es una carrera que no va no va a finalizar nunca y se va a ser más potente en el tiempo el que podría desaparecer es el nutricionista si es que no tomamos cartas en el asunto y no empezamos a crecer en la misma velocidad que va creciendo el conocimiento en el mundo les agradezco mucho y bueno no creo que no hay ninguna ninguna pregunta les agradezco nuevamente su gentil asistencia y nos vemos hasta una siguiente oportunidad muy buenas noches y ya nos vemos y ya nos vemos y ya nos vemos